Se desarrolló en la última etapa del malecón costero de Coatzacoalcos, la sexta fecha del campeonato de Enduro Sur-Sureste. Esta vez, cerca de 70 pilotos de 8 categorías dieron cuenta de su habilidad y destreza dentro de la pista de 7 kilómetros, que se trazó para esta parada organizada por el club Coatzimoto, exponentes de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guatemala, que buscaron la mayor cantidad de unidades para el ranking, así como el sitio máximo del podio. Quien logró esto fue Henry Tello, juvenil que se impuso en la división de expertos, quedando por encima de Alejandro Hernández y Gaspar Sánchez. Al inicio me costó, tuve una caída en la segunda vuelta, pero ya después al agarrar un ritmo, pues ya lo agarré como cualquier cosa, o sea, como cualquier camino, ya no me costó nada. Estaba peleando la primera posición, bueno, en esta, ya me voy en los puntos para arriba, ya quedo en primero. Si la otra, la próxima fecha la pierdo o no corro, ya gano el campeonato. Jonathan Regalado se hizo de la primera posición en la Avanzados, elemento de Coatzacoalcos, que se dijo contento por su resultado. Bueno, la verdad esta pista está muy difícil por el tema del calor, por el tema de la arena, que muchos pilotos de los que vienen de fuera no compiten en la arena. Entonces la verdad siempre, siempre, siempre es muy difícil para ellos. Y para nosotros también, porque gracias a Dios se nos da el primer lugar. Voy en primer lugar del campeonato también en la categoría Avanzados y pues aquí estamos. La siguiente etapa del Serial 2019 se efectuará en Villahermosa, Tabasco, en el mes de noviembre. Enrique Martínez, RTV, más aportes.